Jugada y gol que comenta Mar del Derri en TV Colombia que se recién es nuestra tele Una gran jugada colectiva, tal vez de los goles más bonitos que hemos visto en esta semifinal Para ahora el panameño, Cortés que sirve de bypass, el que aguanta la... ¡Suscríbete al canal!